Saludos, bienvenidos a nuestro programa de hoy, día 17 de marzo de 2023. Hoy vamos a realizar un pregón en el barrio del Dense de San José de la Longuera. Tenemos con nosotros al pregonero, al flamante pregonero de esta noche, Don Juan Santana Domínguez. Juanito, buenas tardes. Hola, buenas tardes a usted, Servando. Un gran saludo y agradecido por haber venido a hacer esta grabación. Estoy muy agradecido al programa y a TV, a Gran Canaria Televisión. Bien, Juanito, le voy a hacer una pregunta. ¿El pregón le ha venido en su momento, quizá un poco tarde, o llegó justo el momento para usted ser pregonero de este barrio de San José de la Longuera, donde usted vive desde? Desde el año 80. Desde el año 80. Yo pienso que tarde no llegó, porque a mí me lo habían ofrecido otros años, y yo no quería, porque nunca me ha gustado el protagonismo. A mí hace años que me lo habían ofrecido, ahora es que me engañaron realmente. Ahora me llegaron a mi casa el presidente con su familia, y con mi familia, y me acribillaron. Me dieron una carta para que leyeran, y no pude decir que no, porque me dejaron una garganta, que me lo pusieron tan difícil, que no pude decir que no. Que no podía rellazar. Pero que yo no he querido nunca, yo no he querido por eso, que yo me gusta colaborar con el barrio, como así llevo montones de años colaborando con el barrio, dándolo todo, y más si pudiese, pero sin protagonismo. Sí, yo recuerdo que nosotros hicimos un recorrido por este barrio, viendo la problemática que en el hay, o había, ya se han solucionado varios problemas, gracias a Dios. Y usted ha sido un hombre que se desvive por este barrio, San José La Longuera, lo hemos comprobado. Sí, siempre, siempre. Desde que llegué al barrio, era el año 80, pero no desde que llegué, desde antes. Yo chavalillo, ya estaba estrenando los infantiles, luego estrené a Longuera, y siempre me he borcado por el barrio. No voy a hablar mucho para no decir todo el pregón, si no me adelanto a decir el pregón. No, ya, ya. Pero bueno, eso, que siempre he sido una persona muy implicada por mi barrio, siempre, en lo que he podido. Juanito, ¿a quién le dedica este pregón? Bueno, se lo dedico a mi barrio, a mi queridísimo barrio de San José La Longuera, un barrio que quiero mucho, digo, desde mi niñez llegué aquí, y un barrio que siempre me han acogido con mucho cariño, de la misma forma que yo los quiero a todos, y a mi familia, evidentemente. Claro. Entonces, pues, ya dentro de más o menos 20 minutos, dará comienzo el pregón. Juanito, ¿qué le digo? ¿Tranquilidad? Esperemos, esperemos. Mi nieto, un pequeñín que tengo por ahí de 6 años, me dijo, abuelo, si estás nervioso, haz así, y coges aire. Por eso tendré que hacerle caso a mi nieto y coges aire. Sí, con tranquilidad. Con mucha tranquilidad. ¿Más o menos, Juanito, duración del pregón, más o menos? Sobre 20 minutos, esperemos que sobre 20 minutos. Sí. Si no me pongo a E.A., si me pongo a E.A., igual ando un poco más, pero no. Esperemos que 20 minutos, 20 minutitos. Pues, Gran Canaria Televisión le desea, Juanito, lo mejor en este pregón, que usted es el gran pregonero de la fiesta de San José de la Longuera 2023. Muchísimas gracias a usted, Servando, y al programa en sí, a Gran Canaria Televisión. Muy agradecido que hayan venido. Muchas gracias. Pues nada, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que dar las gracias también a los medios de comunicación, a lo que es Gran Canaria Televisión, que están aquí, pues con todos nuestros actos están ellos al pie del cañón, y van a estar en nuestras fiestas, van a estar rodando, para dar visibilidad a lo que es el esplendor de un barrio. También dar las gracias, a Telda Actualidad, a nuestro vecino José Verona, que gracias al Facebook, a su página de Facebook, Recuerdos de San José de la Longuera, pues nos da esa visibilidad y nos muestra su apoyo a cada momento. Llamamos al escenario a nuestro pregonero de lujo, un señor que está siempre, pues ahí dando el callo con el barrio, reivindicando las necesidades de este barrio. Hoy que hay muchos políticos por ahí, ya verán, ya verán. Llamamos al escenario a don Juan Santana Dominio. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ahora voy a lo que toca. Cuando Juanito el mío me anunció que le habían propuesto ser el pregonero, no, yo creo que no dudó, más mínimo, de llamar y decírmelo, y yo de la marcha me comprometía que lo tendría que presentar. Juanito siempre ha tenido hacia mí, lo reconozco, un trato muy infamiliar, hecho que por mi parte ha sido respondido en las mismas condiciones. Juanito el mío, por cierto, sé que por ahí está su familia, sus hermanas y demás, y que sepan que aquí, eso lo decimos, con el máximo cariño, lo de Juanito el mío. Ha sido para muchos en el barrio, el hermano mayor, el padre, un confidente, un paño del árbol, la mano que te levanta. Juanito el mío es para muchos en este barrio una verdadera institución. Él ha sabido muy bien convivir y hacerse respetar, siempre con los niños, adolescentes, hombrecitos, amigo de sus amigos, y enemigo número uno de las injusticias. Juanito el mío, como él suele decir de vez en cuando, que se llame Juanito no quiere decir que sea idiota. Juan Santana Domingo, hijo de Juanito y Chanita, con su defecto y su virtud, como cualquiera de nosotros, tiene un plus diferencial del resto en los tiempos que vivimos, donde apenas conocemos muchas veces a vecinos de al lado. Y es que una persona servicial, entregada, comprometida con la gente, a cambio de nada. Yo de Juanito el mío, tengo muchas vivencias, no son pocas, pues llegué aquí con ocho años, y hoy, 56 años después, sigo aquí y con él, ahí al lado. Pero solo por encima, destaco de él la amistad que mantenía con mi padre, y el cuidado que tuvo conmigo, que lo podemos trasladar y extrapolar a muchos jóvenes, en las edades donde las equivocaciones se pagaban caras y nos podían arruinar la vida, ahí estuvo Juanito el mío, que por cierto, me hizo vivir un cuartel sin que me faltara de nada. Me macrió las cosas como son, la verdad sea dicha. Destacar que hablo de alguien, Juanito el mío, que tiene la gran suerte, que no tenemos la mayoría, que tenemos que esperar a morirnos para que hablen bien de nosotros. Y esto, amigo, no lo puede decir todo el mundo. A él no le pasará. También aprovecho para felicitar a su familia, pero en especial a sus hijos, a Guay, a Alvin, a Mayra, que junto a Conchi, su compañera, son sus soles y las razones de vida de Juanito. Y que en estos momentos están todos donde tienen que estar. Ya finalizo, diciéndole al amigo, al hermano, Juan, que sepan que se te quiere y que nunca vas a estar solo. Les dejo con el pregonero de la fiesta 2023 de San José de la Longuera, Juan Santana Domínguez. Juanito el mío, pura buena persona. Buenas noches, autoridades, vecinos, amigos, parientes y familias. Antes de comenzar, quiero dar la gracia a todos los componentes que hace posible la Asociación de Vecinos el Acueducto por acordarse de mí y dejarme el honor de pregonar la fiesta del Santo Patrón San José. Hecho que le agradeceré toda mi vida y espero que sea mucho y que ustedes lo vean y que seguiré arrimando mi hombro por el barrio y mi gente hasta las últimas consecuencias. Como hasta hoy lo he hecho. Quiero decirle y les pido por favor que yo no tengo ninguna carrera universitaria si en algún momento tengo un patinazo que me perdonen. Gracias. Para los pocos que me conocen soy Juan Santana Domínguez. Nací en Toterero de 1949. Juanito el mío como cariñosamente se me conoce y me llama hijo de Juan y de Sebastián. Somos ocho hermanos uno fallecido mi hermano Llan en octubre del 85. Tenía Llanito muchos amigos en este barrio donde también participó en el grupo de fútbol honguera. Nací en los llanos de San Gregorio en la calle Eri hoy calle Reyes Católico. es que antiguamente en los ayuntamientos al menos en Terde se utilizaba la becedaria para llamar a las calles y así como se llamó como me tocó la ley. Voy a intentar contar mi recuerdo mi llegada mi llegada en mi vivencia con el barrio de San José de las Llaneras compuesto por dos grupos de vivienda grupo San José y grupo Dorado. Mi primero recuerdo los tengo cuando rondaba el año 55 con seis años ya sabía que existía luego ya con once años ya tuve oportunidad de acercarme pues tenía un amigo de escuela que sus padres plantaban tomateros en los terrenos que hoy día están en el sitio conocido como el campo campado con el colegio doctor Hernández Benítez por aquí arriba de la calle de la calle para arriba todo eso era tomatero. Este fue el comienzo de una larga relación entre el barrio y yo que por suerte aún no ha terminado y espero que dure por siempre. Como bien decía empecé relacionándome con algunas familias de los bloques de San José los bloques de la calle Tazarte y Maninibra con las familias Hernández Anchito Hernández y Anita los padres de los componentes del grupo los tres de Canarias familia Pepito Sánchez el loro como le conocíamos cariñosamente un hombre el hombre de los rebosados del campo de fútbol y sus hijos en especial a nuestro querido y amigo gran animador de la fiesta Juan Manuel Sánchez familia Díaz Ramírez Nievita y Mastodomingo que fue buen amigo de mi padre por cierto hijo Nieve Paco Nino Alberto Rosa Pedro para descanse espero que no se venga ninguno atrás familia Guerra García a Carmita la panadera la veía cruzando el barranco cargaba con sus sacos de pan a lombo y luego más tarde lo llevaba en burro a la familia de Pepito López y María a su hijo en especial a su hijo Pepe Pepito López y María fueron durante algunos años responsables de la cantina del club de la época del club quien quien de la época no recuerda aquellas tortillas de mariquita también había en el barrio un personaje que posiblemente pudo haber sido inspiración de lo que hoy son los seguristas privados Pepe y su perra cerveza que se encargaba de recorrer el barrio completo parte baja y parte alta todas las noches como migrante y además durante el día era el dinero del barrio plantó las primeras plantas aquí en la plaza y aquí al lado dos o los botones porque dio los inicios de las plantaciones un hombre grande con carácter pero muy buena gente y lo de y lo del nombre de su perra era porque bebía cerveza igual que él los jóvenes del barrio le solían buscar las quiquillas continuo relacionándome con el barrio y su gente cuando empezó la construcción de los bloques de rama comenzando desde la parada de Guagua hacia arriba mi padre Juan Santana López fue uno de los tantos peones que hizo posible su construcción luego las obras fueron creciendo y la empresa necesitaba colocar más guardián ya contaba con nuestro segurita con Pepe y por la amistad que tenía con mi padre le ofreció que si quería ser también guardián de la sobra ya que había mucho material que necesitaba tener mayor control de la sobra hecho que se hizo que hizo a montar mis visitas al barrio pues venía a traer la comida a mis padres que por cierto cuando el barranco corría como decíamos cuando el agua presenciaba de un lado a otro el barranco me hacía dar la puerta por la ciudad para traer la comida antes de seguir contarle mi vivencia con el barrio y su gente déjame decirle que el fútbol fue mi vínculo un vínculo muy importante que murió con el barrio mi currículo con el deporte muy recortado le cuento que empieza en la llamada catedral del fútbol en Terde el patio de Alacón donde Pablito Hernández era guardián y a su vez llevaba equipos de fútbol era una pieza fundamental cuando hablamos de Alacón en Terde hablamos donde está hoy día la oficina del paro el patio que aún podemos ver ahí aunque parezca pequeño para los de la época aquello era muy grande por encima decirle que jugué en el juvenil San Gregorio juvenil Marina en el regional San José de los cuatro se llamaba Club Arido San José recuerdo la gaceta de madera que había ahí al lado enfrente de la plaza y al lado de la tienda de Francisquita que hacía de club el punto de encuentro y donde después de terminar los partidos se venían aquí a celebrar con botellines y el fútbol y el fútbol llevaban la cantina un gran aficionado y seguidor del equipo Julio Espadecanzo y sus hijos jugué al fútbol hasta que tuve una importante lesión por accidente laboral en la fienda que hizo que no jugara más pero no dejé de estar en contacto con el fútbol esta vez como estrenador así es de me cargo así es de me cargo de Longuera cuando seguía el partón un hombre luchador junto a otros por el barrio Promontoro con las vecinas y vecinas de las obras de la iglesia era presidente del club por cierto abuelo del artista que pondrá la parte musical después del pregón Natalia Cordero también estuve en el equipo cuando accedió a la presidencia Guerrita marido de Carmita La Palabera padre de Carmen Rosa de Pedro de Tila de Lori de Ceci de Santiago de un montón eran tantos que no me acuerdo de todo Antonia Antonia Carmelo Morena no olvido también el gran trabajo que hizo José Manuel Martel como directivo y como presidente del mismo club por cierto me gustaría contar una nota de cuando yo era entrenador y salía con mi amigo Manuel Hernández conocido cariñosamente como Manuel los Pitor o el hijo del amo como le conocía un domingo jugamos en Ingenio a las once de la mañana y el sábado anterior por la tarde estaba en casa sin saber de donde iba y me vinieron a dar vueltitas a San José de la Longuera en mi querido barrio yo vivía ahí al lado soltero todo el día y entonces después de tomar una cervecita y hablar con los amigos y demás ella me iba me dijo Manolo ¿y dónde vas ahora? digo pues posiblemente me voy a dar una vueltita a Las Palmas y me dijo ¿y puedo ir contigo? yo dije ¿tú mismo? bueno nos fuimos a dar una vuelta a Las Palmas en resumen que llegamos a las tres y algo de la mañana yo me quedé abajo ahí en mi casa al lado y yo tiro para arriba barranco arriba al segundo día casualmente que nunca me quedaba dormido me quedé dormido y mi madre me llama Juan Juan que está ahí tu amigo Manolo que tienes que jugar Ingenio me levanto corriendo me pongo tres trato me lavo los hocicos y agorré barranco arriba llegamos la boca esperando por nosotros Pai Genio en Ingenio con la gente del vestuario hago la alineación y a mi amigo Manolo no lo saco ni de suplente Juan Juan era capitán del equipo y titular y entonces me dijo cuando termine el partido tengo que hablar contigo yo le digo hombre para eso somos amigos si al partir ahora quizás dejemos de ser amigos yo bueno terminó el partido ganamos 1-2 ya fuera del vestuario me dice Manolo ¿por qué siendo yo capitán del equipo y titular y estrenando toda la semana no me sacas ni de suplente digo Manolo porque anoche saliste de fiesta y supuestamente hasta costaste tarde y yo pero estuve contigo digo por lo tanto si alguien me lo dice no lo creo pero como estuviste conmigo no me hace falta el testigo ya más cercano al tiempo decir que también fui parte de la creación de la escuela de fútbol guay como ser Manuel Bermúdez para descanses que fuera durante algunas temporadas gran portero de Longueva Lolo Quintana Ignacio Durán Meijado Mazo Octavio Romero Yeyo Alberto Verona y muchos más que no recuerdo ahora y que formaron parte de ese bonito proyecto San José de la Longuera siempre ha sido un barrio de obrero de gente humilde que hacía lo posible por vivir y que las familias estuvieran bien aquí se han vivido buenos momentos y algunos no tan buenos pero hoy estamos para recordar y revivir los buenos el barranco de los ríos siempre nos sacó de apuro para ir y venir caminando a lo llano al colegio a tienda para tener un campo de fútbol y utilizarlo siempre para la fiesta para celebrar luchada siempre se encargaba de organizarla nuestro vecino y colaborador Francisco González conocido cariñosamente por Francisco el mono los partidos entre sorteros y casados donde se pasaba unos ratos muy buenos por amigos que en su mayoría ya no está entre nosotros los sorteros y casados más recientes la incana de coche un barranco que ha sido el amigo fiel de nuestra rama de casa para su lavandero de ropa un barranco que nos han dado muchas que nos ha dado mucho para que lo tengamos abandonado pues es una pena que nuestra oscuridad no haya dejado incomunicado de su salida hacia San Gregorio y que con poco se podría arreglar y poder utilizarlo hablando del barranco tengo un aneudo otra aneudo que contar esto fue un caso un poco también curioso una tarde noche después de la estrada y eso me quedo por el barrio tomando una cervecita y eso y bajo por abajo sobre casi la una de la mañana ando empezando apagando el barranco siento un ruido boom 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 esto que coño es en aquellos años setenta o por ahí y encima que teníamos la forma de espiritista la barriga la tirando para más y cada vez que nos acercamos un poco más el ruido más grande más fuerte hasta que llegando allá a subir la pendiente que ya comunicaba por el otro lado de la calle veo un perrito grande bastante grande que tiene la cabeza metida en una lata de jamón esa lata de jamón que venía a alargar ahí tenía el pobre el perrito la cabeza metida y yo vamos yo la barriga la tirando descompuesta caminé como 15 o 20 pasos para adelante y después digo que coño que va este pobre perro un buen asfixiado ahí me revolvió la conciencia y volví para atrás empecé despacito a llamar al perro a decir mi niño mi niño mi niño lo que me parecía hoy no sabía ni qué le decía y a tirar de la lata hasta que el perro se pudo zafar y menos mal que corrió para otro lado porque si iba a correr para mí me he quedado muerto en el fuego llegué a mi casa que no atinaba ni a meter la llave de la puerta si uno entro a mi casa al baño porque estaban todos desarrados y a la gamba me la pesa la cabeza para donde también decirle que hubo una época donde las calles fueron un lugar elegido para celebrar las fiestas lo hizo en su día el primer hombre que parecía aconsejar del barrio Juan Mejía que trabajaba en un ergo y lo hizo en la calle Gregorio Rodríguez Alba en la calle del club y luego Pepito Sánchez siendo presidente de la fiesta en la calle en la sartre con juego de cinta bicicleta de calarife y demás hasta una luchada enfrentando al tel de Castro Morales por cierto aprovecho para contar otra vez en esa luchada del tel de Castro Morales hay un desafío entre Pedro Benítez que fuera policía nacional y Fernando Calderín que no se va a Fernando Calderín el pueblo perro todo el mundo lo conocimos y entonces Fernando era un hombre muy nervioso y al agarrar a Fernando sobre el movimiento le pegó una mordillita a Pedro de la oreja y Pedro le pegó un palmetazo y después todo todo apasiguado pero fue una lucha también bastante buena cuando la fiesta de San José la fiesta de San José ha sido una fiesta no ha sido una fiesta cualquiera aunque alguno no se lo crea alguno no se lo puede imaginar aquí venían los pollitos de yoke casetas de feria y de tiro los aviones voladores siete o ocho guichiches gestionados por vecinos y colectivos del barrio aquí venía con frecuencia anunciar el arranque el arranque de las fiestas y la amanecida la banda de aire había joven y no tan joven que nos castimaban su tiempo para que nuestro barrio creciera hubo épocas donde los guichiches parecían verdaderos restaurantes había mucha imaginación recuerdo a Paco Peca Juan Pedro los hermanos Liria Francisco Hernández Carmelo Gil y tanta gente que tuvieron guichiches ahora mismo lo recuerdo y entre ellos pues también hay una anécdota que montamos un guichiche Pepito López para descanse y el amigo Chequiere y yo en la carretera afuera frente a donde estaba antiguamente la farmacia la farmacia donde trabajaba el amigo Antonio Sánchez para descanse pues la verdad que la fiesta era una fiesta grande y había mucha animación y nos metimos una noche allí que había bastante movida había una buena verbena y nos pegamos ahí una tirada ahora que cuando salimos de allí no sabíamos ni dónde estaba yo vivía cuando eso estaba yo vivía entre un roncito que lo he echado yo vivía cuando eso estaba y estuve un rato para situarme para salir cuando lo he retirado la verdad que fue una época muy bonita no quedamos de ver un duro del guichiche pero tampoco ganamos nada voy a voy a a intentar a llegar al final de este pregón que solo es una pequeña parte parece que tengo mi secretario aquí que me lleva la manita solo es una pequeña parte de todo lo que le puedo contar de momento de personas importantes que han pasado por mi vida lo quiero dejar fuera de este pregón algunas reivindicaciones y agradecimientos una de las reivindicaciones es una de las reivindicaciones es que no tendríamos ni que hacerla es pedir a nuestras autoridades que por favor recupere y nos devuelvan el club ese club que se ha cerrado ahí que lleva años que estuvo el padre entrar una vez para arreglarlo y nunca más se abierto las puertas y podría ser un lugar ideal para nuestros mayores y nuestros jóvenes que pudieran compartir datos de conversaciones y de juegos de salón que sepa que hay un grupo de antiguos socios del club que están trabajando para formalizar la reivindicación de forma oficial los que conocíamos el club como punto de encuentro sabemos que fue la cuna de grandes amistades por cierto hablando de amigos de esa época del club les cuento la última anécdota que sucedió en la brucería de carnista la anécdota fue la siguiente trabajábamos en los actilleros canarias allá en el muelle y esos días fueron unos días de mucha lluvia nosotros estábamos abajo en la sidentación llovió tanto que tuvimos que marcharnos era sobre la noche y algo de la mañana y no marchamos y terminamos nuestro punto de parada que era la dulcería de carnita era la madre del barrio y entonces después de habernos tomado alguna persicola para no decir otra cosa pues los amigos quisieron irse a otro lado y yo le dije no, no yo puedo ir a mi casa yo vivía ahí todavía soltero yo puedo ir a mi casa y tal y yo hombre vamos vamos insistía yo digo no, no, no yo puedo ir a mi casa carnita que era una mujer muy buena y muy inteligente se fue con la movida y me llamó Pablo Marce que tenía el fondo del hogar Juanito dejó un momento y me dijo usted ¿por qué no va con ello Juanito? ¿por qué no tiene dinero? yo digo no, Juanito carnita ¿por qué no tengo ganas de ir? no, no, no usted no va porque no tiene dinero carnita mete mano en el delantal y saca las planchas que ella quería de 500, 300 de esos billetes de azules y se tome Juanito vaya usted con ello que usted no sea menos que ella usted no sea menos que nadie vaya usted con ello y ya me lo pagará cuando usted pueda sin prisa ni cosa eso es una cosa que se me acabó clavada en el corazón que no lo olvidaré nunca en la vida ese gran agracimiento antes de hacer antes eso lo hizo todo conmigo con miles de personas con cientos de personas antes de hacer otra reivindicación quiero hacer algunos agradecimientos uno a la alcaldesa Carmen Nantes vecina también que fue del barrio y su familia darle las gracias por haberme mostrado en nombre de su equipo de gobierno toda la colaboración posible para esta fiesta además de informar de las obras que van a llevar a cabo en el barrio en los bloques del barrio próximamente por cierto tengan en cuenta de la mayoría de los vecinos son personas mayores que sean cuidadosos con ello y con todo cuanto empiece la sobra que tenga sensibilidad agradecer a todos las formaciones políticas que colaboran con la fiesta como también agradecer al consejero de cultura un hombre con raíces en el barrio pues su abuela tía primo vive en la calle Tazarte Isabelita conocida en el barrio por Isabelita la Católica pues fue la primera mujer que conocimos alrededor de las misas y curas desde que se hacían las misas en el garaje de los navarros aquí al lado en el colegio donde daba clase Doña Victoria en el famoso club Isabel Santana Macías abuela de Juan Martel abuela de Juan Martel a Juan le debemos el cierre de este escenario esto fue obra de él que tanto necesitaba el barrio y yo personalmente le agradezco que haya aceptado la petición de traer al lugar de nacimiento a nuestra artista Natalia Gordero Juan muchas gracias de verdad y ahora también les quiero pedir a Juan dos cosas muy importantes y si lo puedo ver en vida se lo agradecería aquí y allá y con esto ya termino hace poco se celebró el día de la mujer pues le quiero pedir por considerarlo más que merecido que no tenga que no tenga duda que cuento con el apoyo del barrio que la calle Tazarte pase a llamarse perdón que esté en honor calle de calmita la panadera no he contado con los hijos para esto pero creo que no hace mal calmita la panadera fue una diosa del barrio una mujer cariñosa con todo el mundo nadie se acostaba sin un pan y el que no hubiera pagado hoy pagaba mañana fue una verdadera diosa o sea que se merece que esa calle lleve su nombre y la calle la calle esta aquí al lado que lleva el nombre creo que es calle Tazarte se atraviesa un poco lleva el nombre también de una gran mujer luchadora por este barrio que también hizo mucho bien yo por lo menos estoy muy agradecido y nunca le he hecho la pelota a nadie ni se lo voy a hacer ya no llevo tiempo que esa calle lleve el nombre de doña Gioia Gregoria González Varenal la calle de Gioia Gioita y Gioia quiero dejar muy claro quiero dejar muy claro que son dos nombres calmita y Gioia pero representantes de todas nuestras mujeres del barrio bueno solo me resta decirle que participé que participen en los actos de la fiesta arropando a este magnífico a este magnífico trabajo de la asesoración de vecinos Aguadir para terminar compartir con ustedes dos gritos primero que me perdonen por los tropiezos que he tenido les pido para terminar dos gritos viva viva el barrio de San Aguadero la hoguera y viva nuestra fiesta el agradecimiento el agradecimiento a todos los presentes ustedes saben que no tengo ninguna carrera universitaria si pegaba con tu profesor más grande lo he pegado más grande lo he pegado aquí ese aplauso fuerte le pido para Juanito debo decir que también no lo habíamos dicho desde el comienzo y ahora que la ausencia de la alcaldesa ha sido por motivo de estar en la entrega de premio del cabildo de Roque Nublo y la ausencia de Juan Martel ha sido por previsión médica ya que estuvo en el hospital y le hicieron alguna intervención que tenía que hacerse entonces yo hoy no podía estar con nosotros así que quedan ellos disculpados bueno una vez terminado el pregón el aplauso vamos a hacer pasar adelante un piquito a ver Juanito es un hombre que se caracteriza por tener una familia que lo arropa una familia entrañable y conocida de este bar a mi me gustaría por favor que su familia su mujer sus hijos suban al escenario sus nietos suban al escenario por favor un fuerte aplauso para el pregonero y su familia que lo arropa para todos míralo ahí bueno por ahí están sus sobrinos sus cuñados y tal que están por ahí también pero bueno la familia un poco principal es la que vemos en el escenario ahora mi compañera Pino Macías le va a hacer entrega al pregonero de una placa para que la tenga llena de la estantería limpiándole el polvito pues un fuerte aplauso venga Pino viva el pregonero de la San José de la Loquera 2023 2023 ahora con con cuidadito vamos a ir bajando despacito no se me caigan por las escaleras damos un aplauso un despedido sin más preámbulo ya les dejo con la conocida como la reina de la copla en Canarias con Natalia Cordero por si hay una pregunta en el aire por si hay alguna cosa sobre mí hoy quiero confesar hoy que me sobra tiempo voy a contarle a todo como soy hoy quiero confesar que soy yo como todos los romanos que me gusta el perfume de la bebé y que me llevo en el alma a mi tarde hoy quiero confesar que estoy algo cantando con tu amor que lo sé lo sé con tu amor de la bebé y que me llevo en el camino de la bebé 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 que me llevo en el alma Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene La razón Hoy quiero desnudar Y desnudar Para que se cuando Como soy Soy un poco la sal Y un poquito la carne Pero y nada Las tiendas la ventana Soledad y vacío Cuando esté Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que llora mil veces Escuché ahora las notas de una guitarra Que le digo a la mirada Que le digo a la mirada Las corosas Si he cantado Y con alguna ganas Y con alguna ganas Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy en la ganas Que me gusta el perfume Que me gusta el perfume Que me gusta el perfume Y que llego en el alma A mi tarde A mi tarde Hoy quiero confesar Que soy la luna Y con una ganas Y con una ganas Mi festa estrella Que me gusta el perfume Que me gusta el perfume Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron Una vez Tanto año Hoy tengo a Dios, hoy quiero dar un beso. También quiero antes que nada agradecer al señor Juan Martel, que aunque no esté aquí por problemitas de salud que me haya traído, él no sabe, no tiene ni idea lo agradecida que estoy, porque sé que gracias a él por aconsejarme de Cultura estoy aquí. Así que, de verdad, ese aplauso grande lo quiero para la persona, para el sentiente, para todas las personas que han colaborado, para el cabildo, para el ayuntamiento, para todos que me han traído aquí esta noche. Me ofrece el torre del mundo entero, honores y dinero, y amores de verdad. Y a cambio me piden si te quiero, y yo les muero, muero, por no poderlo. Porque tuve diciendo lógico, y no supe engañar ni fingir. Y a la gente, mi amor me pedía, mi amor me pedía, le dije lo así. Arriba, ni se compra ni se vende, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Arriba, ni se compra ni se vende, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Arriba, ni se compra ni se vende. La vida que yo jurar no sé, te ofrecieron riqueza y honor, te segaste lo mismo que yo, si oiga y eres con suena al ministro, tendré que cantarte la misma canción, arriba venga, ni se compra ni se vende, el cariño del salero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar lo que hay, el cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. ¡Olé! ¡Olé, su señor, qué bien contado, qué bien! ¡Olé, su señor, qué bien contado! Se nos rompió el amor de tantos años, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso, que nos quedó en las manos un buen día. ¡Olé, su señor, qué bien contado! 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 ¡Olé, su señor! ¡Olé, su señor, qué bien contado! 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 ¡Olé, su señor! ¡Olé, su señor! ¡Olé, su señor! ¡Olé, su señor, qué bien contado! 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 ¡Gracias! 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 Bendita es mi tierra con ti, bendita desde aquel día que puso el besúa en mi frente y aprendí a cantar polinesios, arriba. Por el azul de tu cielo y por el mar que te baña, bendita es mi tierra con ti, eres orgullo de España. Arriba, bonita es la gran canaria, dorada Fuerteventura y es Lanzarote costera, la palma y moneda verde, arriba. Y el pueblo de Italia, y el telí de Puerto Ejipe, bendita tierra canaria, bendita tierra canaria.